No hay un ángel sin un cielo, canto ayer. No hay un cielo sin un sol, no hay un sol sin tu mirada. Tu mirada dice adiós y así te vas, te vas, te vas, te vas, te vas y con mi vida así te vas, te vas, te vas. No hay un árbol bajo el agua, sé que el mar pidió perdón. Una nube cae en llamas, trae el eco de tu voz. Y así te vas, te vas, te vas, te vas, te vas y con mi vida así te vas, te vas, te vas. Y es que a veces sueño invisible, así no estás. No hay un ángel sin un sol. No hay un ángel sin un sol. No, 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 no Y si te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Y con mi vida si te vas, te vas, te vas